¡Gracias! Buen juego, ya vamos a ganar Confianza de los dos lados Cuando salen los equipos a la cancha Humo rojo y blanco De un costado y del otro El pincha y el guapo por un lugar en las semifinales Eduardo Domínguez se saluda con Orfila Y con Wanchope Ávila Vemos conocidos de Huracán En la tribuna de Barracas Banderas inglesas Y otra que dice Vendepatria ¡Vendepatria! La respuesta de los del León ¡Olé, olé, bruja, bruja! Y así arranca el partido Frenéticamente El tiro libre Por la falta de Isúa sobre Palacios En centro de Fernando Suki La pelota cruza el área El control de Carrillo Es espectacular definición Con el pie abierto y al minuto Ya ganaba Estudiante de La Plata Gracias a la categoría de su número 9 Que la acomodó bárbaro Y definió mejor Convertir siempre da confianza Y más en el inicio del partido Para mí, para el equipo, creo Con calidad, con la definición ahí Para poner el piecito con la derecha Para que entre limpita Sí, sí, por suerte me dio tiempo Acomodar el cuerpo y abrirla Así que vino bien Así se festejaba en la tribuna del pincha No entra un alfiler Chica la cancha, como decían algunos por ahí Y tendremos que ir a un lugar más grande Porque quedó mucha gente afuera Pero bueno Faltaba un montón de público Uno que yo, por lo menos, soy de La Plata Todos mis amigos Me conseguí de acá No llegaron con las entradas Hay un montón de estadios hermosos En Buenos Aires En otras ciudades Y bueno, tendrían que rever eso Para que nadie se quede afuera Estudiantes madrugado a Barracas Y con la ventaja en el resultado Iba a seguir llegando Mancuso de tres dedos Un centro que le salió al arco El travesaño Salvaba al guapo Después no podía escasivar Otra vez Mancuso Ahora para C3 Y cierra con lo justo Número dos, Nicolás Capraro Vamos, vamos Dice Rosanet El guapo le costaba El arranque del partido Otra para el pincha El centro de Sosa No logra desviarla bien Carrillo Era el segundo Va a llegar la mejor jugada Del equipo de Orfila en el partido Salazar Lo saca a la verdad Y lo pasa una vez Se frena Bicicleta Lo vuelve a pasar Levanta la cabeza Centro del segundo palo Guanchope De cabeza ahí solito Se lo perdía el nueve Por arriba del travesaño Se iba esa pelota El guapo no podía empatar Una más 31 Polémica El centro de C3 La pelota da en la mano De Facundo Mater Decía que no Herrera Pero era todo de estudiantes El colombiano prendido a fuego Saca este remate De afuera del área Paba Moyano En este tiempo 1-0 No lo disfruté Porque veía que pasaban las jugadas Y no podíamos Terminar las jugadas en gol Por cómo jugaron el primer tiempo Era para aplaudirlos Creo que Desplegaron un fútbol increíble Un poquito de bronca Nos fuimos con un gol solo En el entretiempo Que por ahí pusimos en peligro Un poco el partido En plena platea De la cancha del platense El amigo con el turbante Estaba perdido Parece Arranca el complemento En principio con la misma sintonía Que el primero Estudiantes Mucho mejor Tic, tic, tic A puro toque Termina el remate De Sosa por arriba Se lamenta Mancuso Pero Estudiantes Juega muy bien Cómo está la máquina Tremenda Estamos bien Cuando funcionamos bien La verdad sale muy lindo el fútbol Uno del pincha Que no disfrutó mucho el partido Fue Fernando Zung Que recibe ese pelotazo en la cabeza Ya lo habían golpeado En el primer tiempo Quedaba atendido Muy mareado Entraba en atenderlo Terminaría saliendo Reemplazado Estaba un poco mareado De un golpe que tuve En el primer tiempo Y bueno En el segundo tiempo Ese pelotazo Por ahí Estuve bastante mareado Una polémica Estaba amonestado Y le pone el codo En la cara a Herrera Se vuelve loco Todo Barracas Pidiendo la segunda amarilla Mata no lo puede creer Afuera el colombiano Dentro Enzo Pérez También ingresaba Piatti Que en una de sus Pintas intervenciones Hace esto 16 minutos El pase perfecto Para que el carrillo Defina en la puerta Del área chica Y ponga Un 2 a 0 de Estudiantes Lo festejaba su gente En la tribuna Abrazo con Enzo Pérez Y algo le dice El segundo gol Hay un festejo Y algo te dice Enzo En el oído ¿Qué te dice? No, gordo No sé qué Me dijo gordo Sí, sí Me dicen gordo acá En la interna Bien gordo Una felicitación Asistencia del 10 Definición del 9 Que por sexta vez En el año Marca para el Pincha Se había reemplazado Se ganaban los aplausos De la gente del León Ingresaban Correa Y también Méndez Salía Sosa Y acá Correa Al medio Gol de Mauro Méndez Increíble 20-0 Pierde el Uruguayo Que anda con la fórmula Moja ¿Alguien que lo puteara a Mauro? El cual que cerró solo Bajo el arco No, bueno Mauro Son días Hoy no pudo ser Pero bueno Ya van a entrar la del Uruguayo Un compatriota de él Dijo una frase Increíble Que el arco no se abre Lo abrimos nosotros Así que hay que seguir laburando Una para el guapo Tiro libre de Sino Rosané El palo salva estudiante Después pica cerquita de la línea Pero no quiere entrar Encima pasa por la raya Que no quiere entrar Estaba caprichoso hoy Así que bueno Para adelante no más El partido ya parecía liquidado En la tribuna de Barracas Aparece la pirotecnia Pleno Algo que claramente No está permitido Los estudiantes responden Con insultos Para el presidente de la AFA Mientras tanto Estudiantes sigue jugando Por izquierda Benedetti Piatti Otra pelota larga Del número 10 Para que Benedetti Llega hasta el fondo El Vasco mete el centro Mauro Méndez En su revancha Control definición Tapa Moyano Aparece Correa En el rebote Para corregir y marcar El 3 a 0 del pinche Me hubiese gustado Que el Uruguayo también Haga un gol Para que todos Nos sentamos En esa sintonía Del gol Que es hermoso Se le cerró el arco Pero ya se le va a abrir Tiene que estar Con la tranquilidad Que está haciendo las cosas bien Toda la banca de estudiantes Para Méndez Que no convierte Desde el 19 de febrero Apareció Correa Para marcar por cuarta vez En el campeonato Y liquidar el partido Y la bronca Dorfina Nos vamos con mucha bronca Queríamos pasar Pero no podemos dejar de lado Todo lo excelente Que hemos hecho Que nos motiva muchísimo Para lo que viene Para seguir siendo competitivo Que es el objetivo Que nos hemos planteado Desde el inicio El que festejó Fue estudiantes Que está en otra semifinal Quiere volver a gritar campeón Y quedó a la espera De lo que pasa En el superclásico Está River Boca En la otra parte ¿Sentís que el que venga Está bien? ¿Sentís alguna preferencia? No, el que venga Se lo va a merecer Igual que nosotros Y después pelearemos Para pasar a la final Nosotros pensamos En el objetivo máximo Con este escudo No podemos pensar En estar entre los cuatro mejores Y eso es lo que queremos buscar Ahora disfrutar En la concentración Tenemos que volver a concentrar La familia está contenta Mi chico Mi chico está contento Que puede jugar a la play Porque no lo jugó a la play Hay un padre que le ponga los límites Pero el padre le va trayendo alegría No, no Si no No se conocen ni entre ellos Juegan a la play No se hablan Yo se la apago Le escondo los controles Para que se pongan a patear Un rato en el patio Porque si no No tienen vida De la copa Y ya sigue No descansa Como decís Así va a llegar Le dejé una foto A los límites En colores En colores Para que me vean Y de perfil Para que no me traen la nariz Felicitaciones a la gente De estudiantes Al equipo de estudiantes Que se merece Estar en este lugar Muy buen Semifinalista Partidazo Estudiante Boca Es como una final Anticipada Partido bárbaro Se jugaría Todavía falta Pero se jugaría No esta semana Sino La otra Están diciendo El otro martes Falta mucho tiempo Pero les cuento Simplemente Dentro de 10 días Sería partir Las 19-20 horas Igual esperemos un poco Estudiantes está Donde debe estar Y felicitaciones A la gente de Barracas Porque más allá De todo lo que sería Barracas hizo un torneo Espectacular Aquí se vio la diferencia Con estudiantes claramente Bueno Equipos que debían estar Donde debían estar Dijo Ariel Tanto argentinos Como defensa Que es el partido Que vamos a ver Los dos Por lo que